La droga salió del branco a las dos o tres de la mañana Dos muchachas muy chulas llevaban coca pura y también marihuana Pero se disfrazaron de monjas pa' poderla llevar a Tijuana Los retenes de la carretera a las monjas no las revisaba Tal vez era respeto al convento pero nunca se lo imaginaba Eran dos grandes contrabandistas que en sus barbas la droga pasaba La gente que estaba de turno en aquella inspección de Nogales Por lo visto no era muy creyente y enseguida empezó a preguntarles ¿Qué de dónde tenían y qué traían? Dijo el jefe de los federales Muy serenas contestan las monjas, vamos rumbo de un orfanatorio Y las cajas que usted la trocan son pesitos y leche de polvo Destinados pa' tus huerfanitos y si usted no lo cree pues ni modo Y que se escuche ese grito de raza ¡Arriba! 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 Gente de los federales voy a hacer el chequeo de rutina Yo les pido disculpa hermanita Pero quiero sacarme la espina Yo presiento que la leche en polvo ya se les convirtió en cocaína Con un gesto de burla y la gente se arribó y les dijo a las monjitas Yo lo siento por los huerfanitos Ya no van a tomar su lechita Ahora díganme cómo se llama Si no es mucha molestia hermanita Una dijo me llamo Sor Juana La otra dijo me llamo Sorpresa Ahí vamos a cantar toda la raza todos juntos Vale, a ver cantando todos diciendo Una dijo me llamo Sor Juana La otra dijo me llamo Sorpresa Y se alzaron el hábito a un tiempo Sacaron unas metralletas Y mataron a los generales Y se fueron en su camioneta En Durango se buscan dos monjas Que ya no han regresado al convento Una cosa que se les aseguro Que llegaron con el cargamento Por ahí dicen que están muy pesadas Y que viven allá en Sacramento De Durango salieron dos monjas A las dos o tres de la mañana Uno, dos, tres ¡Gracias! Un abrazo, un abrazo 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 Un abrazo Es que tú te mereces Amor en cantidades Yo siempre te he querido Y siempre te amaré Es que tú te mereces Amor en cantidades Me enamoré Con tu boca Tú te mereces Amor en cantidades Amor en cantidades Me enamoré Me enamoré Tu boca Amor en cantidades 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 Y me enamoré Amor en cantidades 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 Y tú te agrade Holo Amor en cantidades Amor en cantidades Amor en cantidades Amor en cantidades Llegó un periódico a casa, se lo entregaron a mi hijo Y al verme en primera plana, gritó mamá mi papito Aquí viene el retratado y se mira muy bonito Mi esposa muy sorprendida, le arrebató aquel papel Lo que de mí se decía, no lo podía creer Con cien kilos de la vida, callé en manos de la ley Con esa fatal noticia, se le batió el corazón Como era aquel hombre honrado, del que ya se enamoró Vivió siempre en la mentira, el trapicante yo soy Y eso es la pura de esta copa Y échale copa, que se escuche Ayer su madre llorando, yo le pregunto Mamita, ¿qué está pasando? Y ella le contestó, tu padre se hizo famoso Y lloró por la emoción ¿De qué me sirve el dinero? Con las rejas estoy, limpiendo como limosnero A Dios le pido perdón Perdí lo que más yo quiero Por mi maldita ambición Escuchen este consejo Los que le quieran entrar Este negocio es muy bueno La bomba puede dronar Cuando te ponen el dedo Hasta te puede matar Feliz oído Santo Verá que hemos estado bien contentos con todos ustedes Toda la raza, gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, video roll Gracias Gracias, gracias 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 Gracias, gracias Gracias a Hiraman Veo como en cemental, en medio de los pecerros. Gracias mi raza que yo los bendiga a todos ustedes. Sus amigos de siempre es Terminador. Gracias para pegar nuestra música. Queremos decirles que vamos a sacar un nuevo disco de todos los corridos. ¿A quién le gustan los corridos? A mi raza que le gustan los corridos. Las historias. ¿Ya se cansaron? Un otro pedacito, ya nos vamos. A ver, eches un grito, pues. Un pedacito de este corrido, que los que van a salir en un nuevo disco, se llama El Fantasma del Viejito. Aquellas historias que nos contaban los abuelos. ¡Ale va! ¡Eches un grito! Arriba todas las viejas, mamacetas. Se escuchaban ladridos de perros, a la uña de la madrugada. Y a lo lejos se escuchaba el trote, de un caballo que al rancho llegaba. Era un hombre de malas extrañas, que la muerte con él trabajaba. Llego el hombre tocando la puerta, a una casa de facha humillita. Enseguida aparece un viejito, muy sonriente de amable claridad. No fue las noches, señor caminante, mi motivo no trae felicidad. No es visita, conquesta que rompe, tengo hambriento al igual que un perigo. Solo quiero pedirle unas gordas, luego voy a seguir mi camino. Lo que no he imaginado el viejito, que a su casa metía a un asesino. Lo que no he imaginado el viejito, que a su casa metía a un asesino. Tú me miras de ese modo. Que me haces suspirar, cuando estoy entre tus brazos, me siento tan dichoso, por la paz que tú me das. Amor, pídeme lo que más quieras. Es tan grande mi locura, este amor no tiene duda, te quiero tanto que... Amor, amor, dependo cada día más de ti. Mis sueños tienen alas y es por ti, qué pena que me da perder mi amor. Si, si un día te enamoras de otro amor, no quiero ni pensarlo más, yo sé. Perdona por sentir seros así, amor. ¡Ahora sí, amor! ¡Ahora sí, amor! Me parece hasta mentira. Me parece hasta mentira, el sentirme tan feliz. En mi cuerpo hago figuras con tu cuerpo, con tu pelo, hasta verte otra vez. Amor, amor. Amor, amor, dependo cada día más de ti. Mis sueños tienen alas y es por ti, qué pena que me da perderte amor. Por si, dependo cada día más de ti. Dependo cada día más de ti. La droga salió del rango, a las dos o tres de la mañana. Dos muchachas muy chulas llevaban coca pura y también marihuana. Pero se disfrazaron de monjas pa' poderla llevar a Tijuana. Los retenes de la carretera, a las monjas no las revisaba. Tal vez era respeto al convento, pero nunca se lo imaginaba. Eran dos grandes contrabandistas, que en sus barbas la droga pasaba. La gente que estaba de turno en aquella inspección de Nogales, por lo visto no era muy creyente. Y enseguida empezó a preguntarles, que de dónde venían y qué traían. Dijo el jefe de los federales. 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 Y la gente se arribó y les dijo a las monjitas Yo lo siento por los huerfanitos Ya no van a tomar su lechita Ahora díganme cómo se llama Si no es mucha molestia, hermanita Una dijo me llamo Sor Juana La otra dijo me llamo Sorpresa Vamos a cantar toda la raza todos juntos A ver cantando todos diciendo Una dijo me llamo Sor Juana La otra dijo me llamo Sorpresa Y se alzaron el habito a un tiempo Sacaron unas metralletas Y mataron a los generales Y se fueron en su camioneta En Durango se buscan dos monjas Que ya no han regresado al convento Una cosa que se les aseguró Que llegaron con el cargamento Por ahí dicen que están muy pesadas Y que viven allá en Sacramento A ver todos vamos a cantar esto que dice Y échale un grito dice De Durango salieron dos monjas A las dos o tres de la mañana Un, dos, tres Gracias 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 a Dios Que te conocí Pues tú cambiaste mi destino Cuando llegaste a mí Oh mi fiel compañera En mi ser la primera Que me ayudo a ser feliz A ser feliz Porque para vivir feliz Se necesita tener un amor Encontrar comprensión y ternura Pasión y dulzura Y sincera amistad Porque ya no he encontrado en ti Por eso mismo Doy gracias a Dios Porque tú eres mi fiel compañera Mi amante sincera Te daré el corazón Porque para vivir feliz Se necesita tener un amor Se necesita tener un amor Encontrar comprensión y ternura Pasión y dulzura Y sincera amistad Porque ya no he encontrado en ti Porque ya no he encontrado en ti Por eso mismo Doy gracias a Dios Porque tú eres mi fiel compañera Mi amante sincera Te daré el corazón Te daré el corazón Con la tristeza que traigo Me basta para perderme Voy a empezar en el vicio Con una gran borrachera Tomando de día y de noche Licor hasta que me muera Qué tristeza Qué triste es amar De veras Y no ser correspondido Si la mujer que quieres Con engaños Con engaños te ha ofendido Es cuando se quiebra el alma Y quieres no haber nacido Cuando se quiere a la buena A una mujer que es traidora Que el dolor El dolor nos cubre el alma Y hasta el que más hombre llora Y luego acabar borrachos Como yo me encuentro ahora Música 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 Mujer que probó lo ajeno Ya no le busques Ya no le busques orillas Música Porque si probó otros labios Que van a cambiar Es mentira Es más Es más más sincero y fiel Que amar Viene en esta vida Música Si ya te toco perder Juega el albur Juega el albur De tu vida Con dos cartas Al destino Me aguantas O te retiras Y si decides Quedarte Música 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 No se nos siga igual que yo La gente nos indica por todo No acepta nuestra relación Música Venga no llores más Olvídate del que dirán Te quiero mucho Y tú me quieres Nadie nos podrá separar Algunos viven juntos Por ver A coincidencia Pero en su vida No hay respeto No hay amor Algunos que viven En su mundo De riqueza Se olviden Que lo más importante Es el amor Nos tienen envidia Porque saben que nos Queremos Porque no nos despertamos Porque nos damos Tanto amor Nos tienen envidia Porque paseamos Dejamos la mano Porque siempre nos perdonamos Porque no partimos No hay respeto No hay respeto No hay respeto Y nos divertimos Y nosировamos Y nos derrame Pero en su vida no hay respeto, no hay amor Hay otros que viven en su mundo de riqueza Se olvida que lo más importante es el amor Nos tienen envidia porque saben que nos queremos Porque todo esto es verdadero, porque no somos tanto amor Nos tienen envidia porque pasamos de la mano Porque siempre nos perdonamos, porque compartimos hacerlo Nos tienen envidia La vida que vivo yo Yo la quiero disfrutar Aunque digan lo que digan A mí no me va a importar Porque cuando se me acabe Ya no volverán jamás La vida que vivo yo No más la traigo prestada El día en que me la quiten No voy a llevarme nada No más un montón de tierra Con una cruz bien clavada ¿De qué sirvió ser un santo? Si a todos y todos por igual Se nos acaba el camino Y se nos llega el final Solo una vida tenemos Hay que saber la cosa Gracias, hermano, gracias Especialmente para cumplir Ando a ver, hermano, a ver De lo más reciente que se llama Si vieras cuántas ganas tengo Y cantan a todos, opa ¡Vámonos! ¡Ese me lleno! ¡Ese me! ¡Uy! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Uy! Y no me vuelcas, y cortas y cuerdas, y me muero como todo. No me puedo mirar de la mente que mueves y todo. Y no me vuelvas, 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 y no me vuelvas. No me vuelvas, y no me vuelvas. Siento que no a ser yo, y me solto a la ropa. Me imagino cuando me duelo y me saliendo, y me llenó crejengo de ganas de nax que yo os siento. Amor, 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 amor mío, 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 mío. Si un día, cuando estás naciendo, estarías un millón. Si un día, si un día, cuando estás naciendo, estarías un millón. Si un día, cuando estás naciendo, estarías un millón. Siento que jamás se me vino mi historia para la ropa. Me imagino que el encuentro de tu pensamiento y me lleno y me lleno de ganas de paz que yo siento. Amor, 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 amor a mi niño y a mi amigo. Si sentieras cuántas ganas traigo, ya estarías tu amigo. Si sentieras cuántas ganas traigo, ya estarías tu amigo. Si sentieras cuántas ganas traigo, ya estarías tu amigo. Si sentieras cuántas ganas traigo, ya estarías tu amigo. Si sentieras cuántas ganas traigo, ya estarías tu amigo. Si sentieras cuántas ganas traigo, ya estarías tu amigo. corazón ¡Oh! ¡Oh! ¡Venga, ¡Venga! ¡Venga, ¡Venga! ¡Oh! ¡Más muy distinta, que es de los situados ya tampoco de orgasmos las vueltas y el silencio de amor con mentira y la vida me voy a pedir pensar que no dejes que no aguanta la vida que no se trae que no se trae que no se trae para la tierra lejos de la vida los ¡Venga, ¡Venga! ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! 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 Si piensas en la parte de mi vida Si te pierdo, si vas a olvidar Porque no siento que no hay que pasar Mi suerte Si te pierdo, si me pones mi dolor Si te pierdo, si te pones así Y cada día, si vas, te necesito Si te pierdo, si te pierdo, si me pones mi corazón ¡Vamos! 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 Si te pierdo, si te pierdo, si te cuantos ¡Chau! ¡Vamos! ¡Verdad! ¡Suscríbete! Y al verme en primera plana, mi tomo mamá y papito, aquí viene el retratado y se mira muy bonito. Mi esposa muy sorprendida, le arrebató aquel papel, lo que de mí se decía, no lo podía creer. Con cien kilos de la fila, callé en manos de la ley. Con esa fada noticia, se le empatió el corazón, como era aquel hombre honrado, del que ya se enamoró. Vivió siempre en la mentira, el trámite picante yo soy. Y eso es la pura neta, compa. Y échale, compa, que se escuche. Al ver su madre llorando, yo le pregunto, mamita, ¿qué está pasando? Y ella le contestó, tu padre se hizo famoso y lloró por la emoción. ¿De qué me sirve el dinero? Con las rejas estoy viviendo como limosnero, a Dios le pido perdón. Perdí lo que más yo quiero, por mi maldita misión. Escúchenme este consejo, los que le quieran entrar, este negocio es muy bueno, la bomba puede tronar. Cuando te ponen en el dedo, hasta te pueden matar. Que a poco ya olvidaste, aquellos encerrones, las noches de pasiones, que con mi amor te diera. ¿A poco no te acuerdas de cuando me llorabas y ansiosa me abrazabas para que no me fueras? Ya no trates de engañarte, si ayer cuando nos vimos, después de tanto tiempo, No te acuerdas de que no me llorabas y ansiosa me abrazabas para que no me llorabas y ansiosa me abrazabas para que no me llorabas. Que los amores que se dan entre cobijas nunca se olvidan. Entre nosotros el amor se cocinó sobre una cama. Y dudo que este tipo con quien vives hoy, igual que yo te apacijo en tus ganas. No te acuerdas de que no me llorabas y ansiosa me abrazabas para que no me llorabas y ansiosa me abrazabas. Ya no trates de engañarte, si ayer cuando nos vimos, después de tanto tiempo, No te acuerdas de que no me llorabas y ansiosa me abrazabas para que no me llorabas y ansiosa me abrazabas. Resígnate mi amor, que pases el año, no vamos a olvidarnos. Vamos a casar todos juntos, dice. Porque me vas a recordar que la soñó toda tu vida. Que los amores que se dan entre cobijas nunca se olvidan. Vamos todos, dice. Entre nosotros el amor se cocinó sobre una cama. Y dudo que este tipo con quien vives hoy, igual que yo te apacijo en tus ganas. ¡Gracias! ¡Gracias, profesor! ¡Gracias! ¡Vamos a ver, sabía! ¡Gracias, profesor! ¡Gracias, profesor! Porque cuando se me acabe, ya no volverán jamás. La vida que vivo yo, no más la traigo prestada. El día en que me la quiten, no voy a llevarme nada. No más un montón de tierra, con una cruz bien clavada. ¡Gracias! De qué sirvió ser un santo, si a todos y todos por igual. Se nos acaba el camino, y se nos llega el final. Solo una vida tenemos, hay que saber la cosa. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo está haciendo, gracias. Especialmente para el cumpleaños, hermano Gabi. La verdad es que el papá reciente que se llama, Si vieras cuantas ganas tengo Y cántanla todos, opa ¡Vámonos! ¡Ese me vieron! ¡Ese me vieron! ¡Uy, puto! ¡Ese me vieron! Si vieras cuantas ganas ¡Ese me vieron! ¡Ese me vieron! ¡Ese me vieron! No hay de vueltas Y cortas puertas Y no hay de algún modo No me puedo creer de la gente Que no hay de sinfilo No hay de vueltas puertas Y no hay de algún modo Y me llevo mi corazón Si vieras cuantas ganas tengo Pero tengo mi boca Siento, quiero más serio Y me suelvo a la ropa Me imagino, me estoy volando, me voy saliendo Me siento un deseo de ganas de más que yo siento Ay, te va, ay, te va Ay, amor, 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 amor Si te quedas, cuando se ha nacido, sabias lo que yo Mi vida, si me entiendo, me parece que no las mujeres Música Son todas las ganas de más que yo Me siento un deseo de ganas de más que yo siento Me imagino, me estoy volando, me estoy volando Me siento un deseo de ganas de más que yo siento Amor, 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 amor Amor, 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 amor Mi amigo, mi amigo, mi amigo si tú siguieras cuantas ganas traigo ya estarías tu amigo si no siguieras cuantas ganas traigo por el enemigo PESO porque me gustas de a montón por eso digo en mi canción cuanto te quiero tienes el ángel de atraer por eso ya me hiciste ser tu prisionero tú te mereces lo mejor y lo mejor te voy a dar mientras yo viva por ese modo de mirar y tu carita angelical ahora y siempre vas a ser mi consentida es que tú te mereces amor en cantidades yo siempre te he querido y siempre te amaré es que tú es que tú te mereces amor en cantidades me enamoro tu boca desde que te besé tú te mereces lo mejor y lo mejor te voy a dar mientras yo mientras yo viva mientras yo viva por ese modo de mirar y tu carita angelical ahora y siempre siempre vas a ser siempre vas a ser siempre vas a ser mi consentida es que tú es que tú amor en cantidades me enamoro tu boca desde que te besé me enamoro tu boca desde que te besé te besé te besé te besé te besé �ón áureho áurea áurea áureo áurea áureo áurea áurea Odeo Chango 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 Odeo Chango